La imagen de una niña a bordo de un triciclo adornado con globos de colores en saltillo se ha vuelto viral en redes sociales. Los cibernautas aplaudieron al abuelito de la niña que hizo todo el esfuerzo porque su nieta celebrara su graduación del kinder como todos los demás en una caravana. La imagen se volvió viral luego de que una usuaria compartiera dos fotografías en las que se ve el triciclo adornado en medio de varios autos. El señor de 54 años contó a un reconocido diario que tras la llegada de la pandemia la empresa donde trabajaba lo despidió y actualmente necesita empleo. Ante los problemas que vive la familia, él se levanta muy temprano para ir a buscar botellas de plástico y cajas de cartón y poder venderlos después. ¡Gracias! ¡Gracias!